Primero y un chucho, después tiene un temblor ¿Qué es lo que está pasando? ¡Invierno y llego! Alcánzame por favor mis medias de lana Y mi gorro con pompón Mis guantes con dedos de colores Mi bufanda y mi buzo de algodón Por las dudas me he comprado un paraguas grandote Un par de botas y un pilote Bolsa de agua caliente y en mi cama Y una estufa en mi hogar con su calor Invierno, invierno es la estación Para currucarse a la ventana y escuchar bien la canción La canción del viento que pasa Y la lluvia y un concierto me dio Invierno tiene música Si prestas atención El violín tocan los árboles en la vereda Y los truenos el tambor El granizo toca castañuelas Y yo atrás de la ventana el saxofón Por las dudas me he comprado un paraguas grandote Un par de botas y un pilote Bolsa de agua caliente y en mi cama Y una estufa en mi hogar con su calor Invierno, invierno es la estación Para currucarse a la ventana y escuchar bien la canción La canción del viento que pasa Y la lluvia y la lluvia y un concierto me dio Invierno tiene música Si prestas atención Chup 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 Ch El tren no tiene música porque el tren hace tom tom. Hace tom tom. Hace... Escuchalo. Hace...